Oh, oh, hola mis queridísimos amantes de la cultura y como están, yo soy Marcos y bienvenidos todos a un nuevo video en este lindo día martes ¿Cómo está su martes? Por favor, cuéntenme, el mío está... Hoy no es martes, ok, hoy estamos a... Hoy es sábado, hoy estamos a sábado, si estoy grabando esto un día es sábado Pero va a ser un video un tanto diferente, porque no acostumbro, hace de hecho demasiado que no hacemos una video de reacción en el canal Pero en fin, voy a contarles algo genial, pero antes de empezar quiero agradecerles muchísimo de verdad Por el terrible apoyo que está teniendo la reseña de Godzilla vs Kong Porque a pesar de todos los problemas que tuve al poder subir el video, que Warren lo tumbaba, que lo tuvo que reeditar, que lo tumbaban, que lo tuve que reeditar nueve veces y bla 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 Pudimos sacarlo y ha sido un apoyo increíble de parte de todos ustedes, la gente del Discord ahí también, apoyando como siempre Así que quiero mandarles un gran, gran, gran gracias por todo el apoyo que le dieron A pesar de que no se subió el martes como era planeado la hora de los videos Está chido, eh, gracias güey Bueno, los pongo en contexto, hace 3 años, en 2018, salió Jurassic World Reino Caído Yo en ese momento hacía mapas de Minecraft y los subía a esta web, llamada Planeta Minecraft La cosa es que me contacté con uno que había hecho un mundo de Jurassic World y le dije Oye, me prestas tu mapa para modificarlo, añadirle nuevas partes, nuevas cosas y poder adaptarlo a la nueva película Me dijo, sí, sí, Marcos, toma, agarrarlo tranquilamente La cosa es que subí justamente este mapa, pero unas semanas antes de subir el mapa de Jurassic World Reino Me contactó un creador de contenido, un youtuber que hacía Minecraft Y me dijo si le podía prestar antes de que saliera el mapa para que él pudiera hacer un video jugando Justamente eso, le dije que sí, todo bien y subió el video respectivamente Eso fue hace 3 años El día de hoy quiero reaccionar ese video con ustedes y que vayámoslo comentando juntos De pasada creo que será bastante interesante y también algo nuevo ahí para contar Pero bueno, me dejo de hablar y vamos a empezar con el video Que venga la intro Bueno, ustedes lo están poniendo ver ahora en pantalla que el youtuber se llama Mian Les voy a dejar el video y el canal en la descripción por si lo quieren ver o demás Se subió el 18 de julio del 2018 Fue una semana antes de que yo terminara el mapa y lo lanzara oficialmente Así que hemos sabido reaccionar Nomás voy a saltar la intro Ahí está Y lo vamos a ver acá cuando se completa Bueno, no completamente idéntico porque sí tuve varios errores, ok No soy un constructor experto Pero sí, he adaptado a esa película También está la mansión Él me lo pilló una semana o dos semanas antes de que se lanzara Acá lo que les decía El mundo original era el de Jurassic World, ok Fue creado por Catman Que es el que yo le pedí permiso para modificar o reescribir justamente Lo que sería la dimensión Todo esto antes de que se vea la película Y yo lo modifique en marco 9831 Que era mi nombre de usuario de Planeta Minecraft Bueno, es Porque no es un mundo 100% creado por mí Yo lo adapté a Jurassic World y le añadí Cosa de Aventura Ya os digo que es un mundo Aquellos que visteis la primera dimensión que yo subí de Jurassic World Tal cual Tuvo un tremendo apoyo Cuenta con más de 3 millones de visitas Y el mundo realmente es el mismo Pero actualizado Como si hubiesen pasado los años Y pues tal cual como en la película Básicamente exactamente como es la película También comentaros, obviamente Que este vídeo, digamos Este mundo contiene spoilers Así que, bueno Creo que es algo obvio Para aquel que no quiera ver spoilers Pues que no vea el vídeo Básicamente porque Bueno, la película pasa hace un montón Así que spoilers Vale, así que nada Ahora sí que sí chicos Continuamos Aquí estaba nuestro vehículo Que nos iba a llevar a la zona de Uh, fijaos aquí Ve a ver a Owen Y llévalo al aeropuerto Vale chicos Venimos aquí Acá la película cambió Pero yo le adapté este origen Para... Porque no había salido la película todavía Entonces no sabía Cómo iba a ser la introducción Creo que es la Nublar La de la película De Fallen Kingdom También Como les digo El mapa es de aventura Que vos tenés que jugar Y adaptarte a las misiones Me parece que era Blue Y no Blue Con Kira Dios mío Y bueno Pues es como su padre Digamos Ve a la isla En el avión Estoy matando la espalda Entonces tenemos que hacer Fijaos que chulo Como si nos fuéramos Con el avión A la isla Así que vamos a entrar Por aquí Y de aquí chicos Esto es el bloque De comandos Y no saben Lo que me costó Adaptar las coordenadas Perfectas Para la teletransportación Ahora lo van a ver Fue un tremendo trabajo Eso Vale Ya estamos sobre ella Cuatro aviones Creo Sí Cuatro aviones Llegando Veis Estamos ahora mismo Encima de la isla Nublar Llegando a la isla Pues eso De Jurassic World Vais a ver de verdad Que una cantidad de dinosaurios Es espectacular Ojo Seguimos tepeándonos Vale Chulísimo De verdad que un mundo Que ya os digo Que vamos Os va a encantar Segurísimo Vais a tener el mundo Ya os lo comentaré Vale al final del vídeo Todos los detalles Pero lo tendréis Disponible También se lo dejo En la descripción Si lo quieren descargar Y hemos llegado Muy bien Si lo quieren jugar Ojo Ya hemos llegado Tiene dinosaurios Porque usamos el mod De Jurassic Craft Que ese mod Bueno También Está justamente En el mismo mapa Para Porque lo Tienes que descargar Para jugarlo bien Con esto En 1.8.8 Si mal No me equivoco A la isla Reúnete con el grupo En la zona de comercio Y como veis Ya están por aquí Todos los dinosaurios Voy a subir un poquito El volumen Para que se escuche mejor Pues eso A todos los dinosaurios Que yo creo que Yo le voy a bajar El volumen Para que no me tumben El vídeo Otra vez Otro vídeo Más tumbado Por copyright Por la música De fondo Mira esto Hay que recuerdo Que me trae Este mapa Vale Como veis Hace tres años Ya se ha tomado No toco este mapa Hace tres años Ha tomado a la calle ¿Veis? Todo esto Como ha cambiado De cuando yo lo subí Ya hace un año y medio También eso También eso Toda esa vegetación No estaba O sea Estaban los árboles Y demás Pero yo tuve que destruir Cada edificio Destruirlo Y después plantar Hacerlo todo Como si estuviera destruido Toda la isla Y después añadir El volcán Añadir nuevas bases Bueno Un año me parece Que me llevo a hacerlo Porque lo empecé a hacer Un año antes Sabía que la isla Iba a estar en ruinas Después con el trailer Pude añadir otras cosas Los árboles no te matan Me parece Si los golpeas El mundo Digamos que lo han tomado Los dinosaurios Y ahora vagan A sus anchas Están libres Y yo ahora mismo Soy como que un invitado ¿Sabéis? Soy Por aquí en la peli Aparece el dinosaurio Chiquitín Que no está la verdad No Ya sería mucho pedir A ver No creo que esté Vale Continuamos Ok Es que Como me mate Algún dinosaurio No tengo nada Para defenderme ¿Eh? ¿Qué ha sido ese ruido? Vale Creo que ha sido el gallimimus Mira, mira, mira Los teranodones Encima de los árboles ¿Los veis? Esto tío Vamos a ir adelantándolo Porque es bastante largo El video The Fallen Kingdom Madre mía El que haya visto la película Lo estará gozando ahora mismo Porque de verdad que os digo Que está Súper bien hecho Fijaos como está todo Todo pues eso Tomado por la vegetación Y los dinosaurios Todo esto Yo me acuerdo Ah Hay bloques invisibles Para ayudar al jugador A seguir el trayecto correcto Bloques invisibles Que no nos permiten pasar Bueno Tal cual Igual en el otro mundo Yo digo que realmente Es el mismo mundo Solo que ha Pues eso No ha pasado el tiempo Y ahora ya pues está Como actualmente En la película Así Así mismo Así mismo En el mundo inicial Y fijaos Ahora ya está todo Todo destrozado Vale Vamos a continuar Ok chicos Que bonito De verdad que está Súper guapo Muy bien Vamos a continuar Es que yo De verdad Alucino un montón Con todas estas cosas Y me paro mucho aquí Y no debería Mira ese tío Y si No es un brachosaurio No es diferente este Fijaos Que pasada Hola hermoso No me vas a pegar Verdad Tienes buena gente Tienes cara de buena gente Vale chicos Y acá estarían Los vehículos De las misiones Para las misiones Que se puede hacer De dos jugadores O sea Tienen dos roles Vale Hemos ya Estamos en la zona De comercio Vale Dice Claire ve al búnker De comando Ok Claire se tiene que ir Owen Ve a buscar A Blue Ah Realmente Podemos incluso Hacerlo como Entre dos personas O sea Uno que haga el papel De Claire Y se vaya al búnker Y otro que se vaya A buscar a Blue Se ubica cerca Del volcán Rescátala De inmediato Vale Perfecto Ok No se muy bien Por donde tengo que ir Así que todo esto Va a estar bastante Improvisado Porque es un poco Ya os digo Que caótico El mundo Es la derecha Pero yo no puse carteles De señalización Vale Por aquí Bloques Ah no No Iba a decir Hay bloques invisibles Vale Por allí Más dinosaurios No se si tengo que meterme Eh Está cerca del volcán Ya sabéis que aquí está el volcán Que está a punto de explotar Me da miedo todo tío Está a punto de explotar el volcán Y tenemos que intentar salvar A todos los dinosaurios De la aquí Aparte Viene por Blue Yo hago el papel de Owen Y nosotros venimos a buscar a Blue Obviamente ya Intentra salvar a los dinosaurios A todos los que se puedan Así que Este es el laboratorio Para la zona de donde está Blue Y en unirnos Bueno reunirnos con ella Intentar salvarla Y luego escapar de la isla Porque está a punto de explotar Por los aires Y no queremos verlo Os aseguro que no queremos verlo Vale chicos Continuamos dando la vuelta A ver por donde le eches Tengo que ir Porque no tengo que ir Hay un cartel Las vies están rotas Corta camino Por el área del T-Rex Vale Pero esto es para Claire O para Owen Porque claro Si Owen tiene que ir Eran para los dos Interesante esto Jurassic Mode Ah ¿Y esto? Uh Como grita tío eh Es que no lo escucháis Pero Hace un sonido Fijaos que grande El modo está Muy muy bueno Muy bueno está el modo Está brutal eh Vale Yo no sé si realmente Bueno por ahí no era O por el otro lado Pero bueno Vamos a ir dando la vuelta Como digo Eran Cortaba el camino Por el otro lado Vamos a buscar Acabamos de llegar Mira Blue No sabía eso Me salte mucho Vamos a buscar A Blue Es verdad No me estaba Me acabo de dar cuenta De que no se me acaba La comida Uy tengo el disco de abierto No sabía eso Ah en la descripción Perfecto La verdad que genial Chico Acabamos de llegar Mira Blue Bueno acá le hizo un corte Pero es un trayecto Largo Y para Bueno Él nos decía Ve a las cortas Comer en el camino Por la zona de T-Rex Tenían que ir Los dos jugadores juntos Igual Blue está encerrada Así que no le iban a hacer Da en el dinosaurio Vale Que salta por mi Vale Creo que hay bloques invisibles Y no puede llegar a atacarme Está Pero que guapa Tío Mira Había que liberarla Porque el modo te permite Somos amigos No me intentes matar Por favor Eres buena gente Uy 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 Que me la lía Vale aquí está el coche volcado Y la escena en la que se encuentra Owen con Blue Muy guapo de verdad Muy bien recreado Eh Me llaman Vale Y ahora tenemos que escapar Porque justo en este momento Digamos Fijaos Allí está el volcán Vamos a ver si lo podemos ver desde aquí ¿Lo veis? El volcán entra en erupción Y tenemos que escapar de aquí Lo antes posible Los dinosaurios se vuelven locos Tenemos que irnos Blue por favor No me comas Te lo pido por favor Vale Ok chicos Está encerrada igual Vamos a continuar por el camino Salir de aquí Eh Digamos que ahora mismo Estamos en el momento En el que Tenemos que Pues eso El volcán entra en erupción Los dinosaurios ya empiezan a A huir a saco Y tenemos que Que volver al barco Para irnos de aquí El barco también está Después Bueno vamos a ver Seguir mirando el video Así que Vamos a ver si conseguimos llegar al barco Aquí tenemos chicos La zona en la cual ¿Veis? Los dinosaurios Mira El árbol El tronco gigante De la peli Con la La cápsula Estaba pensando en añadir un Ah Acá No sé si se ve el mouse o no Pero acá donde estoy señalando Os haré zoom Ahí después de la edición Pero este es el búnker Donde estaría Claire O sea Para ir para ser Los dos jugadores Y se unen Se unen las misiones Porque ahora mismo se me ha olvidado Como se llamaba La girósfera Veis los dinosaurios Y el tronco en el cual Se guarecen aquí ¿Veis? De la llegada de los dinosaurios Ahí están todos Mira Triceratops Gallimimus Brachiosaurios Estegosaurios Hay de todo Y el volcán ahí al fondo Erupcionando Así que Es momento de irse de aquí Chicos Tenemos que correr En este punto Y nos vamos a tirar Por el barranco Igual que Igual que la peli ¿Vale? Venimos por aquí Escapando de los dinosaurios Del volcán en erupción Que nos está intentando atrapar Y venimos por aquí Me encanta como está Realmente Pues Todo el mapa ha hecho Fijaos que es súper fiel Y aquí nos tiramos al agua ¡Uy! ¡Buah! Chaval Aquí nos tiramos Al agua pato Hemos conseguido escapar del volcán Estamos aquí en la Ahí está el barco Que como podéis ver Ya aparece por aquí Por el final Y seguramente por ahí estarán ya Transportando a todos los dinosaurios Tenemos que intentar chicos Colarnos en el barco ¿Vale? Que no nos dejen fuera Porque se quieren ir sin nosotros Y claro No podemos Como me encanta la música De Jurassic Park Está de fondo ¿Sabéis? Nos han abandonado aquí Para morir Chaval Y eso No puede ser Hemos salvado a Blue ¿Eh? Y ahora se la quieren llevar Junto con todos los dinosaurios Nos metemos en el barco Y nos vamos a la mansión Lockwood A intentar detener La subasta que quieren hacer De dinosaurios Porque son malas personas Chaval Mira fijaos Fijaos Claro que no se podía hacer El volcán Con todos los detalles Por lo menos en esta versión Madre mía Que locura O sea Esto vos tenías que seguir Nomás la misión de la película ¿Escucháis? Es que Es que si tienen que oír mejor esto Ahí está Un minuto y ceratops Vale Nos colamos en el barco A ver Ve a la prueba Y salgamos de aquí Lo que tú digas Lo haremos Mira tío Tienen a todos los dinosaurios presos Chicos A todos los dinosaurios Encerrados Para llevárselos El mod está Buenísimo De verdad Muy bueno Y en versiones más altas En la 1.12 Le quitan los dinosaurios Nuevos Como el Indominus Y demás Por eso lo hice en 1.8 Y no en 1.12 Que estaba en este momento Hace 3 años Que locura De verdad Mira Y este Este como verdoso Con cola Uy Que tengo que llamar Mira Mira, mira, mira Este ¿Lo vas a atacar? Chicos Voy a interrumpirlo Un segundo Para contarles Que bueno Hablando esto Del mapa de Minecraft Quiero contarles Que ahora mismo En el Discord Del canal Estamos iniciando Un nuevo proyecto De Minecraft Estamos construyendo Toda ciudad Gótica Entre mí Entre ustedes Ok Entre todos los que están En el grupo de Discord Que es David Ocurrencias Petuccini David Flores Maciel Bueno Entre varios Estamos construyendo El mapa En 1.12.2 Todo Gotham City Así que si tú quieres Participar O ser constructor En este proyecto Que esperamos terminarlo Antes de que se termine el año Les voy a dejar el Discord Que acaba de sonar En la descripción Me acaba de sonar La notificación Para que puedan unirse ahí En el Project Minecraft Y hacemos la construcción Y demás Así que bueno Eso Sigamos viendo el video Voy a adelantarlo un poco Y sigue sonando el Discord Ese no Era del otro lado Perfecto Ahí va Vamos a adelantarlo un poco Ahí está Esa es la prueba Lleva el barco a puerto Perfecto chicos Nos vamos con el barco Al puerto Y de aquí A la mansión A la mansión Exactamente Está por aquí Nos indicará Tiene que indicarnos ¿Verdad? Vale Mucho cuidado Sal y ve a los camiones Perfecto chicos Continuamos Nuestra misión Me está encantando De verdad que está muy chulo En serio Está brutal En este mundo Se están llevando Los dinosaurios A la mansión Para subastarlos Es que está mala gente Y aquí hay algo Estos son los cortes Servios Eso yo no lo hice Hay dinosaurios pequeñitos Tinosaurios piraña Mira que guapos Vale chicos Pues nada Continuamos Un espinosaurio Mira eso Mira eso papu Vale El camión principal Es el que está primero Vale Tenemos que ir por aquí ¿Verdad? Pues se me bajó la calidad Vamos para un cochito Pues se me bajó la calidad Y no quiero que usted Lo vea en 320 Voy a ponerlo acá Así en 720p Creo que 720 es buena A ver un momento Armería Ahí está ¿Cómo que armería? Uh Aquí hay cosas para equiparme Me encanta Me gusta esto chicos Sí Ahora hay que llevar a los dinosaurios A la subasta Claro Bueno De verdad no lo llamo nosotros Nosotros vamos a intentar Detener la subasta En la mansión de Lockwood Ve al camión principal Vale Perfecto Vamos a ir por detrás Del espinosaurio Porque no quiero que me co... Vale Condúcelo a la mansión Lockwood Uh Vale Este es el camión chicos Venimos por aquí Conducimos nuestro camión Hasta la mansión Lockwood Y ahora Ve a la mansión de Lockwood Y ahora Acá está la mansión Y participa en la subasta Así lo haremos chicos Vale Tuve que hacer Esta parte de la mansión Está muy alejada Recuerdo que estuve Eh Moviéndome un montonazo Para encontrar Tierra Y encontrar un terreno Planito Donde hacer la mansión Así que Eh Si ustedes quieren repetir el juego Habrá que Descargarlo otra vez Porque Bueno Para reiniciarlo justamente Me parece O no sé si hay una forma De volver al principio Eh Pero por eso Un detalle ahí extra Está encantando Y os digo que Está guay porque Tenemos muchas cosas a hacer Y podéis ver Absolutamente todo el mundo De Jurassic World Fallen Kingdom Que está brutal De verdad Está súper bien hecho Y fijaos la mansión Qué bonita Vale Bienvenido A la mansión Lockwood Fijaos La mansión también Un trabajo enorme Llegó Vas a hacer los esqueletos Vale Vas a hacer los esqueletos Eh Lol Eso ha sonado A A Tiranosaurio Eso ha sonado Tiranosaurio Arriba Segundo piso Al resuelo No tenemos que venir por aquí Sinceramente Tenemos que irnos A la zona de subasta Está por el lado afuera Cuidado Porque Se viene el momento En el cual nos vamos a ver Las caras Con el Indoraptor El Indoraptor Creo que hay que añadirle Otro Un datapack Pero igual está todo Y aquí tenemos Al Indoraptor Chicos Bicho fiero El dinosaurio Más peligroso Y el nuevo dinosaurio Creado genéticamente En la peli Pues eso De Jurassic World The Fallen Kingdom Me quiere comer Por favor Espero que no me comas No me comas Por favor Qué guapo Bueno Como les digo El Indoraptor Hay que añadirlo Con Con un datapack Ok De todos modos El mod Y el datapack Me parece O el paquete De texturas Porque también Tiene un paquete De texturas Este juego Que no lo tiene Activado Porque yo lo hice Una semana Después de que se lanzó Yo no lo hice Perdón Lo mandé a hacer También está todo En la descripción Aclarado en el Planet Minecraft O sea En la página misma De verdad que está Brutal Tío Vale Libera al Indoraptor Y corre Si acá yo tuve un error Porque no le di al jugador Un pico Después creo que lo arreglé Y como lo libero Si no tengo picos Vale chicos Como se supone Que libero al Indoraptor Tiene una cara De querer comerme Fijaos que chula La zona Como sacan A los dinosaurios Vale Me quiere comer Hay que ser rápido En supervivencia Como le echen los sacos Si no hay puertas Vale Creo que voy a hacer una cosa Voy a coger un pico De creativo Para poder romperlo Más fácilmente Y sacarle Vale Si os parece Ahí está el error Que les dije Que yo me olvidé Justamente de este detalle Fue un error Al hacerlo Y todo El pico Tenían que irlo después Vale Hemos cogido el pico Y entonces Vamos a intentar Liberarle Y me voy a ir Había que correr Me voy a ir Correo Ojo Que me va a comer Me va a comer Tío O sea Tengo que liberarle Para después matarle Esto la verdad Que es un poco Vale Si esa parte De la misión Era peligrosa Madre mía Cómo me va a poner El inderrator ¿Dónde me va a poner? ¡Se escapa! ¡Se escapa! ¡Me come! ¡Me come! ¡Uy! Madre mía Madre mía Bueno, bueno, bueno Ahí había otra zona Que es la zona Del laboratorio Ostras Que pasa un camión Ahí se fue Ahí había otra zona Que era la zona Del laboratorio Y creo que después De esta ya se Acababa la misión Pero podías explorar Igual No me acuerdo Muy bien Hace 3 años Había que matarlo En realidad Al bicho Pero Por eso En la armería Tenías que cargarte Con el Padre Madre mía Como leches Como leches Lo mató Y ahora No te taparte ¿Cómo los dinosaurios? Para el tepo así mirándolo Y después pueden ver Viene el video completo Vale, vale Se ha quedado Lo he matado chicos Bastante Esto es Acá sería El laboratorio Si iba a subir De modo Pero Bueno Más o menos Voy a subir un momento Porque Bueno chicos Yo abrí la puerta Porque al igual No la abro Embriones Vale Aquí tienen todas Las cápsulas con embriones El laboratorio Esta Aquí es donde yo necesito entrar Vale chicos ¿Dónde estás Blue? Vengo a liberarte Vale chicos Tenemos que liberar a Blue Que tiene que estar Efectivamente Aquí la tenemos Vale Tenemos que liberar a Blue Uy hermosa mía Creo que me va a pegar Creo que me va a querer comer Si la libero Efectivamente ¿Cómo vas a liberar? ¿Cómo hacemos esto Sin pillar demasiado? Liberar y correr Vale La libero Y salgo corriendo No tengo bloques Tío Me va a querer comer Sale, sale, sale Me come, me come Me come Uy No pases No pases Por favor Vale chicos La hemos liberado Hemos liberado a Blue Vale guapa Yo me voy ¿Ok? Voy a liberar El resto de dinosaurios Pues tú Pues eres muy inteligente Ya puedes salir tú Por donde quieras ¿De acuerdo? Entonces nos vamos A la zona de los camiones Que es por el exterior Y vamos a liberar El resto de dinosaurios Y ahí acaba la misión Ya pues hecho Todo lo que teníamos que hacer Esto puede hacer chicos Y ahí se iría Toda la zona Toda la zona Bueno 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 Se está muriendo chicos Pero es que si Al dinosaurio no había Que liberarlo Tengo ahora mismo Tengo un desafío interno Tengo ahora mismo un desafío interno Bastante importante Que ruido estás haciendo Machete No se ha muerto el T-Rex Se ha muerto el T-Rex Solo tío Míralo pobrecito Se bugue el juego No que pena Bueno en esta parte Hay que liberarlo Ya sabes Me ha parecido espectacular Vamos a hacer de día Por cierto Me ha parecido increíble La dimensión De Jurassic World De Fallen Kingdom Espero que os haya encantado Está súper bien recreado Todo al detalle Igual que en la película Está el Indoraptor Estaba Blue Estaban todos los dinosaurios El transporte Los helicópteros El barco El volcán Una auténtica locura De verdad Así que nada chicos Como digo Espero que os haya encantado Mapa Como he comentado Ahí está Oacar Oacar567 Que me ayudó a hacer El paquete de texturas Así que bueno Esta era la video reacción Espero que les haya gustado Muchísimo Recuerden que El juego El mapa Perdón Está en la descripción Así como el grupo del Discord El video original Y el canal de Mian Para que lo vayan Checken Y si les gusta Si les gusta Se suscriban Así que bueno Espero que les haya gustado La verdad es un video Un tanto diferente Por allá Tengo el tutorial De la semana Que viene Que no se los voy a mostrar Pero esto lo estoy grabando Hoy lunes Y mañana Técnicamente tendría que subirse Este video Así que me quiero apurar Con esto Me voy a sacar los lentes Porque me parece que El reflejo de la luz De la linterna Ahí está haciendo juego Por acá voy a dejarles Más videos De Minecraft Si quieren La serie vieja Que tendremos Que volver a Jugarlo otra vez Y por acá Más gameplays Que seguro les va a gustar Nos vemos la próxima semana Recuerden dejar su like Y suscribirse Al canal Chicos Muchas gracias Y nos vemos pronto Tomar conciences Tomar conciences ¡Gracias! ¡Gracias!